Pachangueo Pachangueo, pachangueo Respiro profundo y por menos de un segundo ya no pienso en ti Busco entre la gente y de pronto creo verte que haces aquí Cuando bailas me haces temblar Cuando bailas ya no hay que preparar Pachangueo, pachangueo Pachangueo Respiro un instante, solo quiero conquistarte así que voy por ti No quieres salir, voy a cambiarte la vida Serás para mí Cuando bailas me haces temblar Cuando bailas ya no hay que preparar Pachangueo, pachangueo 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 Pachangueo